Y que no rompan zapatos, y que no rompan nada de la casa, que se porten bien pues, finalmente, ¿eh? Y veo muchos niños emocionados, ¿estás emocionado, verdad? ¿Sí? ¿Eh? Ahorita te van a dar a tu perro también, así que gracias a todos, gracias señores, gracias por contribuir, porque finalmente también es un tema de salud pública. No queremos perros callejeros, no queremos casos de rabia humana, porque la rabia existe, y los transmisores de la rabia son estos chiquitos, cuando andan solos, cuando no tienen agua, cuando los avientan ahí a la calle y desafortunadamente se contaminan. Y pueden morder a un ser humano, pueden morder a un niño. Y como médico les digo, el tema de la rabia humana es un tema muy feo, es muy feo de veras ese problema. Por eso, si ustedes adoptan y cuidan a estos animales y van esterilizados, y van bien cuidaditos, bien desparasitados, seguramente podremos tener un mucho mejor chorrulo. Que Dios los bendiga a todos, gracias por su cariño, gracias por su amor, y gracias por el amor a los animalitos, por supuesto, porque esto representa que tenemos un buen corazón. Que Dios los bendiga a todos.